Lo voy a grabar just in case. Me mandaron este mensaje que dice Le llegó una donación a Rivers diciendo que su contenido era repetitivo. Respondió bastante sobre el tema. ¿Está grabando? Está grabando. Patrona, entendemos que esté muy ocupada. Y todo eso, pero nos gustaría que hubiera más variedad de contenido en stream y menos shit. Ok. Ojo. Voy a leer ese mensaje en voz alta. Ojo. Ojo. Ahorita regreso a esa Zulifra. Llame un segundo. Sí. Dice. Ajá. Patrona, entendemos que esté muy ocupada. Que esté muy ocupada. Y te falta un acento. Y todo eso, pero nos gustaría que hubiera más variedad de contenido en stream. Amigo. Ojo. Número uno. Si no te has dado cuenta. Estoy en la velada. Estoy en Kings. Estoy en Queens. Y como quiera, estoy streamando mi horario regular. Y estoy haciendo dinámicas de actividades como hacía antes. A lo mejor no todos los putos días. Pero antes tampoco lo hacía todos los putos días. Número uno. Número dos. Número dos. Número dos. Número dos. No. Ah, mira. Mira, está enUmero dos. Hola, Rivers. Saluda al chat. No. No. Videos. 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 Aquí. Si nos metemos en su sección de videos. Mira, ahorita está en modo trailera, güey. Por ejemplo. Rivers la trailera. Unboxing, babosadas, crisis y más Pío contra gigantes Pío contra porcinas Noche de juegos con amigos Plática y unboxing Ya en casita Triste, destrozada y achicopalada Reacción final Chivas contra tigres Pío contra los buyers Pío contra rayo Stream nocturno, belicón Y ya No, espérate, ver todo Ahí está jugando Fall Guys Con esta, la de noche de amigos Creo que aquí estuvo jugando Warzone Ahorita está modo trailera Aquí no sé qué habrá jugado, güey, la verdad Aquí está jugando Fall Guys Ya llegué perros Aquí no sé qué habrá jugado, la verdad Aquí está haciendo reacciones, aquí todo tranquilito Shark Tank y la chingada, muy original Juegos bélicos con amigos Me imagino que habrá sido algún Warzone o alguna mamada así Warzone con Aldo Ormigeo Participando en eventos Pío contra 1K Pío contra las troncas Viernes de terror Reacción Chivas contra América Juegos con Roger Juegos de tu infancia Me dejaron el ojo moral Le metieron un putazo a mi comadre Pío contra troncos Pío contra 1K Más Fall Guys Más Warzone After Kings Y después Cositas Mañana no hay stream Gracias por avisar Kings League Kings League Queens League Uniformes de la Kings League Esto qué coño es, ¿el Roblox? No, esto es Fortnite Esto, esto sí es No, esto es Monopoly Mira, aquí también jugando Monopoly Aquí está jugando al Mario Party Aquí está jugando a Mongoose Aquí está haciendo la mamada esta que hacen todos los streamers Este, ¿cómo se llama esto? Juan Guarnizo lo hace todos los días Bueno, todos los días, ¿no? Pero, ¿cómo se llama esta madre, güey? El Quiz Play Quiz Play Quiz Esa madre Más Warzone Y Juego de Terror No sabía que el Warzone era un juego de terror Pero bueno Estamos de regreso El Hoyo de Juan Guitar Hero Bueno, Clone Hero Más Falga O sea, mi comadre Güey, ¿qué más quieren, hijos de su pinche madre? ¿Qué más quieren? Es que es lo que les he dicho siempre, güey Son unos putos adictos Dejen el puto TikTok Borren esa madre Los está haciendo adictos al contenido O sea, ustedes lo que quieren es estar Contenido, contenido, contenido Consumir Consumir Cabrones, cálmense un chingo Relájense Tranquilidad O sea, lo quieren todo ya Sí, dame, dame más, más Vato, relájate un chingo Güey Rivers es probablemente de las cabronas Perdón Perdón Y todavía le están pidiendo más Y más variedad Hijo de tu pinche madre ¿Qué quieres? ¿Que se aviente de la luna En caída libre? ¿Que haga un cuarter general De la Queen's League En Marte, mamón? ¿Que haga un pinche sembradío De mota En Plutón? Eso estaría muy vergas Y dice Gracias por los bits Rubén Yo creo que te hace falta Reaccionar a un play quiz Tartaja Reaccioné a unos El primer extensible Que hice Está interesante Entiendo por qué Los streamers lo hacen Es un contenido Muy fácil de hacer De verdad Contenido en stream Y menos shipeos Con Ari y Yama Ya es repetitivo El contenido de hace meses Número uno Eso empezó hace menos De dos meses Número dos Y de hecho Me estaba acordando El otro día Tengo un chingo De tiempo Sin jugar con ellas Y justo si iba a decir Que hiciéramos una actividad De Minecraft Revisamos Los streams De dos meses Y no había nada Que dijera Ari O tal Probablemente el Monopoly O algo así Porque tengo Como más de un mes Sin jugar con ellas Y es justo Lo que me había dado cuenta Y yo disfruto Estar con ellas Y me gusta estar con ellas Y me gusta jugar con ellas Entonces No sé a qué te refieres Con que es repetitivo Cuando literalmente Creo que no he repetido Contenido Desde Digo Al menos que repetir Contenido sea Warzone Como hacen todos Los creadores Ábrame el chat Porfa Me choca ver Caritas Emotes Porfa Ábralo tú cabruna Que la chingada Ahí está Y yo creo que al final del día Yo voy a hacer en mi canal Lo que me haga feliz Exactamente Es su canal Y ella sabrá lo que hace Y si quiere estar Todo el pinche día Jugando al wow Y utilizando el mismo suéter Todo pedorreado Y con olor a sobaco Ella lo va a hacer ¿Por qué? Porque ¿Qué dice aquí? Rivers GG El canal es de ella Y ella sabrá lo que hace Con su pinche contenido Válgame la chinga Y es que Güey Es chisme tras chisme Funa tras funa Todo es la misma Güey Los putos patos Disparándole a las escopetas Maldita sea Es todo Es todo Y ya está No voy a estar haciendo cosas Por compromiso El streamer es el que manda Güey Tartaja Nos debes el pop y playtime Desde hace dos años Y serán tres hijos de la chinga Tengo que dejar de pegarle a la mesa Y serán tres cabrones Y lo voy a jugar Cuando se me hinche ¿Por qué? Porque no me gustan Los juegos de terror ¿Por qué? Porque soy un cagado Por eso Porque soy puto Sí mamá Lo admito Soy puto Ok ya perdón Pero sí No me gustan Los juegos de terror Güey Entonces Tartaja Te tardaste un chingo Y la chingada Antes me paso el visage Que lo tengo pendiente Antes de jugar al puto Poppy Y eso que el visage Estaba más culero Y más traumático A la chingada Pero ¿Qué dicen En la esquinita? Tartaja Este cabrón decide Lo que va a jugar Y lo que va a ser Tartaja Valorant Se comen esta Voy a jugar al Ark ¿Por qué? Porque me gusta el Ark Ay Tartaja Ya jugaste mucho Ark Cámbiale Sí lo voy a cambiar Pero adivinen qué Me voy a pasar el puto GTA San Andrés Con los ojos cerrados ¿Por qué? Ay Tartaja Mete más valor No Ahora me voy a pasar El pinche Metal Gear De la Play 1 Porque es un juegazo Está bien cabrón Y me quiero acordar De la historia Y voy a jugar Lo que me salga De los huevos Ay Tartaja Ya muchos juegos antiguos Pues te chingas Ahora voy a jugar La Puerta de Baldur 1 Y se van a comer Todos los textos Porque ese juego Son chingo de texto ¿Por qué? Porque el canal es mío Y se chingan En este caso de la Rivers Gracias por los bits Se nota que es junio ¿Verdad? Joseph Gracias por los 10 bits Entonces si vamos Con los juegos de terror Cállese Rubén Gracias por los 5 bits Hasta la Rivers Se le quedó cara de sorprendida Es que cuando el Tartaja Tira facts Tira facts Chotolote Muchísimas gracias Por esa suscripción Te mando un besote Guapo Ponte a terminar El Vice City Mira Para empezar Es el Vice City Stories Y segundo Para dos misiones Que me hicieron falta A la verga Pues ya mejor O sea Era la misión De Phil Collins Que si la terminamos Donde se pone a cantar In the air tonight Después de eso Es hacer otra misión Con la Con la tipa esta Y luego otra Con el Lance Y creo O sea Me quedaban cuatro misiones Cuatro putas misiones Que va a ser Treinta minutos Mejor me paso Mejor me paso El Vice City normal O el San Andrés Y a otra cosa Mariposa Haciendo horas de más Para Tener que cumplir O lo que sea Yo voy a estar aquí Mientras sea feliz Haciéndolo Exactamente Y ya está No voy a También Acuérdense de lo más importante Todos En algunos casos Muy específicos No es así Pero son casos Muy específicos Pero el 99% De los streamers Empezamos en esto Porque nos gusta Porque era un hobby Que ahora es nuestro trabajo Simón Y bendito Dios Que ahora es nuestro trabajo Y nos va chido Y moví la cámara A base de putazos Pero esto lo hacemos Porque queremos Compadre Aunque de aquí comemos Lo hacemos porque queremos Y seguiremos haciendo Lo que queremos Esa es la parte importante Vi mucha gente preocupada Por el Eso es que bueno Que me acordé Vi mucha gente preocupada Por el top Que ya no salgo Como uno Aparte Del mundo Porque hago 18 horas 20 horas de stream Si tú crees Que yo estoy aquí Por los pinches números De verdad Estaría farmeando Horas y horas Y horas Y horas Y Y no me sacas de ahí Pero no lo hago por eso Gente y les he dicho Muchas veces Yo nunca Nunca me va a importar Que humilde Nunca Por eso no le hay importancia Ahorita tengo un chingo de cosas Pero un chingo de cosas De verdad Mis días están demasiado ocupados Y porque yo quiero Nadie me obligó Nadie me obligó A meterme en Kings League Nadie me obligó A meterme en la velada Nadie me obligó A A A la Queens Nadie Lo hago porque yo quiero Porque me gusta Porque me gusta Por los números Va a ser el último El último Criterio que yo voy a utilizar Para Para hacer las cosas El último Y si es que lo considero Nunca Nunca va a ser por eso Yo no sé por qué Rivers no aparece Como el top 1 Porque la Rivers Es la top 1 O sea ¿Quién queda? La Pokimane Hace directos Y ya güey Todavía hace directos La Pokimane A Mouranti Y no te creas La Mouranti Ya no está tan 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 como antes Ari Y no Windy Oye Windy regresó a Twitch Güey Hay que mandarle Amor y cariño Pobrecita La Papayuki También Pero es que La Rivers Te prende directo Y tiene más de 15 mil personas ¿Qué otra Streamer femenina Hace eso? Que no me gusta Nada más para aparecer En el número 1 No lo voy a hacer Ni hoy Ni nunca Nunca Yo voy a aprender Las horas Que se me Bijin también Se fue para abajo Little Rager Nah esa morra Mete strikes fraudulentas Que tenga pila Para darles buen contenido Y ya Porque prender Nada más por prender Para darles contenido Mediocre No quiero No quiero Este Pero bueno Eso era todo Me acordé ahorita Me acordé ahorita Que Que Mencionaron eso Pero bueno Seguimos Suri Flash Disculpenme gente Siento que es algo Que tenía que sacar Porque he visto Muchos comentarios Aparte La vieja confiable Papito No te gusta No lo veas Y chingar a su madre Lo único que tienes que hacer Está bien pelada compadre Te metes a Twitch Le das aquí donde dice explorar Y te salen un puta madral De categorías compadre Conversando Diablo Grand Theft Auto Valorant Street Fighter Minecraft Tú chingada madre En calzones Hay hasta gente Viendo puto anime Cosa que no se puede hacer Pero bueno No sé por qué No cargan las imágenes Pero bueno Y ya está compadre No es que La Revers Ya no hace contenido Como antes Y ya chinga Pues vete a ver A otro pinche streamer O a otro streamer Compadre Hay un chingo De streamers más Aquí Para consumir Maldito adicto Al consumismo O bueno Al contenido Ya no sé Ni qué estoy diciendo Maldita sea Pinche gente Ya me emperré Y el mensaje Era para mí Era para la Revers Güey que la chinga Raita a la Wendy Están direct